¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Chuy Cruz, bienvenidos a otro video de reflexión y hoy te quiero recomendar una película que vas a poder ver en Netflix y se llama El Arduino. Deja platicarte un poquito sobre esa película y por qué y para qué me gustó. Imagínate unos papás que tienen un sueño de tener una hija y lamentablemente pasa lo que ningún papá deseamos, esa niña fallece, no lo vemos en la película. Pero lo que me gustó de esta película es vemos cómo los actores principales Jack y Lily viven su duelo de forma diferente. Lily, que es la actriz Melissa McCarthy, que es una comediante buenísima, que la vimos últimamente en esa serie de Amazon, Nueve Perfectos Extraños, es comediante, me impresiona cómo actúa en esta película, que le da un toque gracioso y a la vez un toque dramático. Y también Jack, que es Chris O'Dow, que es un actor irlandés, también de comedia, presentan a estos personajes. Jack cae en un psiquiátrico. ¿Por qué? Porque no sabe lidiar con su duelo e inclusive se hace como el tío Lolo, ya sabrás cómo, no se toma sus medicamentos y pospone, pospone, pospone su sufrimiento. Y Lily, ella sigue trabajando, sigue trabajando en el centro comercial, unas tiendas departamentales, pero no está enfocada. ¿Por qué? Porque se está engañando. Llega un punto en el cual a Lily le recomiendan ir a terapia, le recomiendan a un terapeuta, pero resulta que ese terapeuta ya no es terapeuta y es veterinario. Ahí son los toques de risa. Y también llega un momento en el cual surge un personaje, de ahí el nombre de la película, es un pajarito, el Arduino, que es un pajarito sumamente agresivo, territorial, que empieza a pelear con Lily por el control del patio. Y al estar luchando Lily contra ese ave de mal agüero, encuentra nuevos motivos para seguir viviendo. Empieza a ir con este veterinario que antes era terapeuta, pero en función de que le dé tips para vivir con ese Arduino. Y me doy cuenta de algo, todos necesitamos platicar nuestras penas. Ella va con ese veterinario y el estar platicando con él le trae mucho, mucho confort. Esta película sí tiene momentos muy tristes, también momentos muy felices, pero lo que yo te la quiero recomendar es si tú estás pasando por un momento de duelo, por cualquier cosa, date cuenta algo. Cada quien vive el duelo de forma diferente. Y si tú no estás viviendo ningún duelo, ojalá que te sirva para que seas empático, de que no todos viven una muerte de la misma forma. No todos podemos decirle échale ganas, no todos echarle ganas. Tenemos que encontrar un motivo. Lily lo encontró para vencer a ese méndigo pajarito. E inclusive llega un momento en el cual se preocupa mucho por ese pajarito. No te quiero adelantar más. También hay momentos en los cuales Lily, que es la mamá, tiene que deshacerse de los recuerdos de su hija chiquita. Entonces fíjate, la parte importante, nos convertimos en personas que acaparamos o guardamos cosas, porque nos traen recuerdos. Yo soy un fiel creyente que el amor de un ser querido no se supera. Tengo que ser sincero. No se supera. Aprendemos a vivir nuevamente. Entonces Lily tiene que aprender y no por regalar esos muebles de la niña significa que ya no la ama. Ni tampoco está diciendo borrón y cuenta nueva. Lo que está haciendo es que está quitando lo que le genera sufrimiento. Porque su dolor lo trae con ella. Tristemente hay personas que si no te viste de negro, no te vistes de negro, piensan que eres una mala persona. Ay mira, ya no le está llorando a su esposo. Qué mala mujer. Ay mira, no está vestida de negro. No le está guardando luto a su hijo. Ay qué malas personas. Tristemente hay gente que habla porque tiene boca. Pero no te preocupes. Todos caen por su boca. El pez por su boca muere. Y nadie es caro hasta que no le toca vender. Así que te la recomiendo el Arduino en Netflix. Sígueme en mis redes sociales. Búscame como Chuy Cruz Conferencista. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, Tik Tok. Para mí será un placer estar en contacto con ustedes. Hasta la próxima. Tu amigo Chuy Cruz. Trabajar. 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 T